Las Bitinias de la Vida es sacado del extracto de esta lectura bíblica que hemos tenido en esta mañana. Si usted pudiera examinar el mapa del segundo viaje de Pablo, del segundo viaje misionero de Pablo, se encontraría de que ahora, podría mirarlo de esa manera, hace un viaje extremadamente largo porque el apóstol dejó Antioquía de Episidia y viajó un viaje largo de más de 500 kilómetros para llegar a la ciudad de Troas. Aquí va a suceder algo muy especial porque ahora el verso 6, se lo voy a repasar un poquito, es el centro, es la médula de lo que es mi sermón de esta mañana. El verso 6 nos da el centro de este sermón porque el verso 6 indica que el Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo no fue una sugerencia de una persona que se encontraron en el camino, sino que el Espíritu Santo no le permitió ir al suroeste, a la región que se llamaba Asia. Algo que siempre ha llamado mi atención porque uno tiene una idea, si uno va a hacer algo para Dios, si uno va a hacer, si dice, si voy a ir a predicar el Evangelio a una persona, ¿cómo no va a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no va a estar de Dios detrás de ese buen propósito que tengo en la vida? Ellos, dice, se fueron al noroeste, a la provincia de Misia, pasando por Bitinia, pero una vez más Pablo descubrió que esa no era la voluntad de Dios y no pudieron ir a Bitinia. Bitinia era el destino, el deseo, los propósitos, la idea, el plan, la trayectoria, el mapa mental que tenía Pablo para poder realizar su segundo viaje misionero, estaba enfocado en poder pasar a Bitinia, pero como dije antes, el Espíritu Santo no les permitió llevarle el mensaje a una ciudad, que había muchas razones de Pablo para poder tener esa trayectoria. El versículo 9 narra una visión nocturna que tiene Pablo, donde finalmente Pablo es en una visión que un macedonio le dice que lo ayude, que venga, y eso es lo que persuade y hace que Pablo finalmente tome la decisión de ir a Macedonia. Los acompañantes, simplemente un detalle de esta historia bíblica, los acompañantes de Pablo en este viaje son el resultado de una discusión que Pablo tiene con Bernabé, y eso hace que junto a Pablo en este segundo viaje misionero, este Silas, Timoteo y Lucas, este es el grupo misionero, el team evangelístico, que va a llevar el mensaje a toda esa región, pero lo curioso, y quería llamarles un poco ese concepto, lo curioso de este pasaje es que aparece y rumpe el Espíritu Santo en los planes de este grupo evangelístico misionero y le impide ir a Bitinia. Y por esa razón, el relato bíblico de este libro de Hechos está lleno de interesantes detalles que nos pueden ayudar a entender de mejor manera las variantes de la voluntad de Dios. Las variantes de la voluntad de Dios. Porque siempre tenemos en mente, en el corazón, y a veces entra alguna frustración, porque algo que tiene buen propósito, bueno sentimiento, noble causa, se arruina y no es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó aquí? Decimos, no estoy pidiendo algo para mí, sin embargo, es muy interesante entender las Bitinias de la vida. Permítame entonces tomar tres puntos en esta mañana para poder desarrollar un poquito esta idea. Más de alguna vez creo que he hablado sobre esto, pero hoy quiero profundizar un poquito más sobre estas Bitinias, ya que estamos a puertas de poder comenzar en el mes de marzo. Y lo hemos dicho en otros años, para mí, en lo personal, el verdadero año comienza en marzo, porque el mes de enero y febrero es como el poder judicial no funciona. Hay un montón de cosas que no funcionan en los primeros meses, como que uno todavía no se sacude el año anterior. Y en marzo vuelven los niños a clase, vuelven los chicos a los que estudian, todos los que tienen que entrar a un tipo de enseñanza. Marzo es el comienzo de un año, como quien dice, administrativo. Y es un mes donde tal vez se tengan que tomar importantes decisiones y más de alguien resulte afectado, averiado, dañado, porque algo no va a funcionar. Y hoy día quiero darte el antídoto. Esta es la quinta vacuna, la cuarta ya no era, esta es la quinta vacuna espiritual, para asemejarlo con todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Número uno, mi primer punto entonces. Bitinia representa todas las buenas intenciones de nuestro corazón. ¿Amén? Lo escucharon bien, ¿no? Tengo una una Bitinia en mi corazón, tengo unas muy buenas ideas, unos nobles propósitos, tremendas intenciones de hacer algo que obviamente, obviamente, según yo, obviamente, tiene que ser la voluntad del Señor, porque no lo voy a hacer para mí. Esos son los pensamientos humanos. Todos, en algún momento en la vida, hemos tenido buenas intenciones. Y creo que en eso, el día de hoy, alguien puede tener un lindo proyecto personal, nobles y altruistas propósitos en la vida mueven a muchas personas el día de hoy también. Y sobre todo, me interesa mucho decirlo acá, en un ambiente cristiano, porque Dios va colocando ideas nuevas, te da sensibilidad espiritual para poder entender a veces donde hay dolor, donde hay amargura, pero no todas las cosas a veces son la voluntad del Señor. Siempre hay cosas que deseamos hacer para que la obra de Dios o en favor de alguna persona que lo necesita. Estamos siempre siendo motivados por la palabra del Señor. Sin embargo, a veces, estas iniciativas no resultan como nosotros lo esperábamos. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Señor, ¿y cómo que miramos para arriba? ¿Dónde estuviste aquí en todo esto? ¿Cómo esto no funcionó? El desconcierto viene cuando todo sale mal, cuando las puertas se cierran, insólitamente se cierran, cuando sabemos que lo que íbamos a hacer nos beneficiaba y también beneficiaba a otros. Era algo que también no era algo egoísta de mi parte, sino que tenía una intención buena. Esas son las palabras, el pensamiento de Pablo, pero algo arruinó lo que íbamos a hacer y eso es lo que desconcierta, eso es lo que sucede cuando uno ve la historia de este grupo de misioneros que Pablo encabeza en su segundo viaje misionero, tienen un propósito, van a platicar el evangelio, tienen una idea, tienen un sentimiento por ir a una ciudad, Bitinia es lo que está en la buena idea, sin embargo, el Espíritu Santo, vuelvo a decirte, el Espíritu Santo les prohibió ir a Bitinia, tal vez tengas buenos propósitos o a lo mejor tienes una espina en el corazón porque tuviste un buen propósito o algo ocurrió, una buena idea, estaba haciendo, preparando algo interesante, mira lo que estaba haciendo, estaba ahorrando para esto y para lo que estaba ahorrando era algo absolutamente noble, lo hable, sin embargo, algo pasó que se arruinó, esa Bitinia nunca lograste llegar a ella y es para mí importante poder que te identifiques, que en esta mañana identifiques tu Bitinia, lo que algo, lo que sucedió, identifica mentalmente tu Bitinia o lo que vas a hacer o lo que ya hiciste porque a veces sucede eso que queda una espina en el corazón diciendo aquí no entiendo, aquí no entiendo lo que está pasando, es las palabras, es la sensación que tienen los que van junto a Pablo, algo no está resultando, cómo no va a estar, cómo no va a ser de Dios ir a llevarle el mensaje a los que viven a una ciudad entera que vive en Bitinia, sin embargo, Dios tenía otros planes y hoy te digo en el nombre del Señor, tal vez Dios también tenga otros planes con lo que tú tienes en tu corazón y para mí es importante que en esta mañana te vacunes para que el diablo no gane ventaja porque uno se frustra, se amarga, se entistece, se desconcierta, se llena de un montón de dudas, de incongruencias y cuestiono a Dios, cuestiono el Evangelio, no entiendo esto que está pasando, cómo si lo que fuera malo lo que voy a hacer fuera algo mezquino de mi parte, fuera algo personalista, pero esto era algo, vuelvo a decir, algo, una noble causa, sin embargo, esa vitinia se arruinó. Voy a mi segundo punto, número dos, a veces la voluntad de Dios no sintoniza con nuestras buenas intenciones, amén, están en silencio y eso de una u otra manera me gusta, porque significa que más de alguno ha experimentado no haber alcanzado una vitinia en la vida, algo no resultó, algo se arruinó, lo que Dios elige hacer no siempre tiene sentido para nosotros, no siempre tiene sentido, tenemos una limitación profunda cuando empezamos a poder a veces entender lo que Dios está haciendo y eso es verdaderamente algo importante decirlo en esta mañana, no siempre encaja en nuestro razonamiento humano, no lo podemos armonizar, hay algo que no funciona ahí, nuestra mente no siempre entiende las direcciones espirituales que tenemos de parte de Dios, ahí donde es importante el día de hoy que el mensaje de una u otra manera sea el antídoto a lo que pasaste o a lo que vas a vivir porque es interesante que escuches este sermón esta mañana los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros por encima de tus pensamientos por encima de tus ideas por encima de tus propósitos ¿alguien puede decir amén? déjame que les comparta algunos versos para ratificar lo que estoy diciendo Isaías en el capítulo 55 verso 8 y 9 dice algo que también es importante recordar en esta mañana dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos por lo tanto Dios conoce detalles que tú desconoces Dios Dios conoce cosas que nosotros desconocemos los propósitos de Dios a veces nos pueden parecer desconcertantes porque teníamos como dije antes buenas ideas nobles y altruistas propósitos pero sin embargo algo sucedió y algo se arruinó y a veces eso provoca que nos produzca un desconcierto un desánimo nos desmoronamos cuando algo así no funciona porque se suponía que como era algo que tenía un buen destino un buen propósito más todavía si es algo que íbamos a hacer algo que tenía que ver como quien dice para la obra del Señor más todavía es interesante me ha gustado también una vez también entregar un tema más o menos parecido a los pastores porque los pastores experimentamos mucho estas dicotomías de la de la vida que a veces estamos por allá en la gloria y otro día estamos en el ADE porque algunas cosas no funcionan y uno se desconcierta pero es interesante poder entender que a veces nos toca enfrentar vitinias en la vida donde hay que acordarnos que los pensamientos de Dios están por sobre nuestros pensamientos alabamos el Señor y algo muy importante que quiero que nunca lo olvides Dios puede leer tus pensamientos amén Dios puede leer tus pensamientos mira lo que estoy diciendo mira lo que dice la palabra de Dios leo salmo 139 verso 2 dice la siguiente manera el salmista le dice a Dios sabes cuando me siento y cuando me levanto aún a las distancias me lees el pensamiento que extraordinario puede alguien entonces burlar a Dios puede alguien dicho bien de calle ahí del barrio prosaico puedes venderle la pomada a Dios no porque Dios desde lejos conoce si puede leer tus pensamientos lo que nadie ve lo que nadie se imagina Dios puede leer nuestros pensamientos el Señor conoce los pensamientos humanos de nosotros que a veces nuestros pensamientos sencillamente tenemos a veces pensamientos que son absurdos mira lo que dice la palabra de Dios y no lo digo yo sino que lo dice la palabra de Dios el salmo 94 en el verso 11 dice la siguiente manera el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos pensamiento humano como yo lo tengo por lo tanto a veces por eso que la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión porque bajo mi propia opinión algo puede puede tener como quien dice yo creo que esto esto está bien pensamiento humano yo creo que esto esto como no hacer la voluntad de Dios lo he escuchado un montón de veces en montones de conversaciones con los hermanos cuando me dicen como no hacer la voluntad de Dios esto es mi pastor como no hacer la voluntad de Dios y a veces es una vitinia que simplemente es algo que no no armoniza con los propósitos y la voluntad de Dios y cuesta horrores asimilarlo tomarlo y entenderlo como de parte de Dios cuesta horrores poder decir Señor acepto tu voluntad y no voy a decir nada no voy más a dar opiniones porque la mente a veces empieza a vivir momentos tristes porque me pasó esto porque viví esta situación porque Dios cerró esa puerta porque esto que era como vuelvo vuelvo al mismo al mismo concepto si era buena la idea alabado sea el Señor aquí encontramos por lo tanto algunos motivos para que nuestros proyectos nuestras iniciativas y nuestras y nuestras vitinias de la vida no armonicen con la voluntad de Dios para nuestras vidas y me gusta decir esto en esta mañana porque sé que en ustedes hay muchos muchos proyectos muchas ideas muchos sueños muchas cosas que desean hacer cosas que están por alcanzar por conseguir y vuelvo a decirles algo si alguna de esas vitinias no la alcanzas no te enojes con Dios no regañes a Dios sino que ten en cuenta que Dios puede tener una sorpresa para ti y para eso voy a mi tercer y último punto número tres mira lo que voy a decir cuando Dios cierra una puerta es porque abrirá una más grande alguien diga eso acabo de decir algo extraordinario cuando Dios cierra una puerta es porque abrirá una más grande alabados el Señor cuando estamos hablando de propósitos nobles cuando estamos hablando de lo que como digo estas vitinias de la vida vitinia vuelvo a decirle para mí semánticamente o en la explicación espiritual significa vitinia es una idea donde está todo se supone que tiene que armonizar con la voluntad de Dios y sin embargo me doy cuenta que al final no armonizaba con lo que Dios quería porque Dios me manda a otro lugar vitinia es lo que experimentaron los este grupo de misioneros liderados por Pablo que estaban con la idea de ir a vitinia sin embargo vuelvo a decir el Espíritu Santo les impidió dos veces ir a vitinia no los dejó ir los necesitaba en otro lugar y necesitamos extender eso hoy quizás te sientas un tanto y no sé por qué hoy le puedo hablar a alguien o alguien que esté también ahí siguiéndonos en la transmisión hoy te puedes sentir desilusionado o desanimado por alguna puerta que se cerró en donde tenías simplemente grandes y lindas y hermosas expectativas y no logras por lo tanto entender por qué te ha pasado esto ya sea a ti o algún ser querido por qué le pasó esto y eso nos trae desconcierto amargura desánimo y perturbación en la mente en el corazón permítanme decirles que cuando Dios cierra una puerta a un proyecto que tenía un muy buen propósito vuelvo a ocupar esa palabra un muy y noble propósito y un buen destino además es porque Dios tiene algo mucho mejor para ti sí señor mucho mejor sácate esa espina esa amargura esa porque uno va acumulando un poquito de rabia como esto no sucedió pues si era 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 quien lo escuchara era algo muy bueno quizás ese trabajo que estabas esperando no se dio pero Dios te va a dar uno mejor quizás ese negocio que ibas a hacer no funcionó pero Dios te va a dar un negocio mejor ese muchacho que tanto querías y que tanto amabas a lo mejor te dejó plantada o te dejó pero Dios te va a dar un compañero mejor tu novio de tanto tiempo de se terminó abruptamente la relación contigo pero Dios tiene algo mejor para ti el serujano que te iba a operar canceló la intervención sin motivo pero Dios tiene una sorpresa para ti ese viaje que tanto esperaba a lo mejor también se canceló sobre todo ahora que estamos en vacaciones no resultó a última hora me dijeron que no podía viajar pero no sabe de qué Dios te va a librar no lograste concretar la compra venta de esa casa con la que te habías entusiasmado y tenías todas tus ideas tus proyectos estabas emocionado emocionada pero Dios tiene algo mejor para ti puede ser que muchos de los planes que nosotros hayamos hecho no se hayan logrado no se hayan concretado como nosotros en el fondo del corazón lo esperábamos y deseábamos que así sucediera pero si confías en lo que la palabra de Dios dice lo que el mensaje también de esta mañana quiere también trasuntarte a tu mente y a tu corazón puedes estar entonces seguro que fue Dios cerrando esas puertas si señor porque no decirlo porque abrirá una mejor para ti una mejor que nadie podrá cerrar porque una cosa si es clara cuando Dios abre nadie puede cerrar pero cuando Dios cierra tampoco nadie puede puede abrir él te dará por lo tanto un mejor trabajo alguien dígame el que se arruinó el negocio Dios tendrá un mejor negocio para ti el que fue abandonado y el que fue a lo mejor te hicieron un pedazo el corazón los sentimientos las lágrimas ha sido tu compañía simplemente decirte Dios tiene algo mucho mejor para ti el que no concretó la casa la compra venta de un auto lo que sea simplemente hallarás una casa un auto mejor amén el que se le arruinó una una operación que tanto esperaba Dios va a orar mira lo que voy a decir Dios va a orar una sanidad milagrosa en ti el que no pudo viajar Dios te libró de un accidente así que dale gracias a Dios alabaos el Señor apocalipsis 3 7 dice esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie puede cerrar el que cierra aleluya y nadie puede abrir alabaos el Señor cuando entendemos esa verdad esas vitinias de la vida que es interesante poder nosotros entender ese concepto porque vuelvo a decirte si el drama no es cuando algo no funciona el tema es cuando amarga tu vida cuando te produce una un eclipse espiritual el hecho de que algo no se dé como tú lo esperabas porque tú le colocabas el concepto de que mira lo que lo que estoy los planes que tenía estaba preemensado iba a ayudar a mi mamá mi papá los hermanos y algo no funcionó ese trabajo que iba a mejorar tu economía se vino abajo ese negocio que iba a arreglar un montón de tus deudas nada funcionó esa relación que tenía tantas pegatías se arruinó se vino abajo es porque Dios siempre tiene algo mejor alabaos el Señor y eso entenderon la vida del cristiano y por ende la vida la vida también de una iglesia está llena de vitinias sí señor y lo digo absolutamente con una con una experiencia personal porque muchas veces he tenido buena intención de las cosas que uno desea hacer o quiere realizar en la iglesia pero por alguna extraña razón no funcionan y he aprendido en la vida que Dios a veces también nos hace vivir vitines en la vida entendiendo que siempre Dios tiene una mejor opción que cuando se abre una puerta es porque Dios abrirá siempre una mejor cuando estoy en esos propósitos no cuando estoy pensando en ideas o en proyectos que sean verdaderamente personales un tanto egoístas no esperes que Dios avale eso pero siempre siempre está ese concepto entender que cuando Dios se abre una puerta y uno dice que es algo extraordinario que uno pensaba hacer es porque Dios te va a abrir una mejor pero lo importante en esta en esta en esta lección de la palabra de Dios es entender que los pensamientos y los caminos de Dios siempre son más altos que nuestros pensamientos que nuestras ideas y cuando entiendes eso aprendemos a cerrar la boca a dejar en blanco la mente para no pensar tonteras porque a veces no decimos nada con la boca pero en la cabeza ¿qué pasó aquí? no queremos quemarnos diciendo algo pero en el corazón herido afectado dañado herido espiritualmente enojado con Dios alabado ser Señor le he contado muchas veces a ustedes que conozco y lo que sé que es orar orar con rabia una vez oré con rabia pegándole puñete al piso ¿por qué Señor? o sea mira la la osadía mira el atrevimiento el tema como uno lo hace como hay uno y donde de repente se acuerda y dice grande ha sido siempre tu misericordia conmigo Señor que eres un Dios que aunque te defraude a veces te te insulto con las cosas que pienso y hago sin embargo tu misericordia siempre permanece vigente aprender a entender que cuando Dios se acuerda de ti la Biblia dice que Dios tienes pensamiento de bien para ti no de mal cuando Dios se acuerda de ti se acuerda de buena manera Dios no anda pensando en cómo te voy a joder la vida cómo te la voy a arruinar a veces cuando converso con algunos con algunos con algunos novios aquí de la de la iglesia no todo siempre viene voy a hablar de lo que se han atrevido a conversar pastor vamos a iniciar una relación y o a veces planes para casarse y a veces siento de Dios decirle mira me permiten orar de la siguiente manera usted dirá me dicen mira voy a orar de la siguiente manera voy a orar pidiéndole a Dios que siento de Dios que se bajen y se caigan todas las barreras que en este momento pueden haber pero que si no es de Dios que de una u otra manera lo arruine más de algunos me quedan mirando con así un ojo porque a veces alguien no espera que Dios haga algo así pero vuelvo a decirte en esta mañana cuando Dios cierra una puerta y si esa ese propósito está en nobles ideas nobles sentimientos Dios te abrirá una puerta mejor así que en esta mañana simplemente saca y estirpa toda espina que tengas guardada en tu corazón o te vacuno espiritualmente por la que vas a vivir para que cuando te enfrentes a una vitinia de la vida puedas entender a guardar silencio y a entender tu Señor serás el que tiene algo mejor para mí tu Señor es el que tiene una mejor idea que yo y termino diciendo eso y por qué lo he dicho en un montón de mensajes porque este Dios es el alfa y el omega el principio y el fin sólo Dios sólo Dios sólo Dios por una vez más lo digo sólo Dios está simultáneamente al unísono en el pasado en el presente y en el futuro de tu vida y de mi vida pasado presente y futuro al mismo tiempo por lo tanto es un Dios que jamás se va a equivocar por eso que la palabra Dios dice el mismo dice yo soy el alfa y yo soy el omega yo soy el principio y yo soy el fin por lo tanto la voluntad de Dios siempre será perfecta un Dios que no comete errores un Dios que como dije antes cuando se acuerda de ti Dios tiene pensamientos de bien y no de mal que Dios te bendiga en esta mañana que Dios te prepare para comenzar administrativamente este 2022 y que las espinas que estén en el corazón en este momento empiecen a caer a sacarla como cuando he tenido en la en la en la casa tenemos varios varios cardos cuando eso cuando lo arranco y no lo hago con guante me quedan eh algunas espinas en los dedos y tengo que colocarme una un aumento de una lupa porque son tan chiquitas que con una pinza saco porque si no las saco cuando tomo algo me he dado cuenta que quedo sensible la toco aquí aquí no hay nada pero de repente a tomar algo siento la sensibilidad que algo 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 me trae dolor de esa misma manera son cuando no sacas estas espinas que provocan las vitinias de la vida cuando no entendemos algo y te acordáis de algo y ya te de nuevo la baja un sentimiento y aunque no lo decimos con palabras pero en el fondo cuestionamos a Dios como no hacer la voluntad de Dios simplemente porque Dios tiene una vitinia enfrentaste una vitinia y Dios tiene algo mejor para ti pónganse en pie vamos a orar vamos a orar vamos a orar